Música Sapo la pistola a la escuadra del morral que ella traía Música Antes de morir amigo de tu renta encontraría Solamente que no supo que después te mataría Música Yo disparo seis balazos al cuerpo de la señora Música Y amigo traizo jamón, solo faltas tu traidora Música A mi que me eche pa'l monte, abro con mucha tristeza Al abrazarse de su hijo, se aferraba con firmeza Después levantó su brazo, se disparó en la cabeza Música Vamos a la pista, se llama el rebato, dice así Música 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 Corrotó, corrotó, me encantaba un pavolito, corrotó, corrotó, me volviera soñito. En las cobres del Guayabo, muy lejos del palomar, ahí estaba la paloma, llorando sin descansar. Corrotó, corrotó, me encantaba un pavolito, corrotó, corrotó, me volviera soñito. Corrotó, 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 corrotó Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.